Ahora precisamente, atención, atención país, atención nación, mañana tenemos una cita todos, todas, por eso está con nosotros aquí Alessandra Matos, ella es Alessandra Matos Blandino, es la presidenta de la Fundación Fácil, que es la Fundación de Amigos contra el Cáncer Infantil. Por su solo nombre ya ustedes entienden el valor y el sentido de una fundación contra el cáncer infantil. Alessandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirme hoy, un preámbulo a lo que va a suceder mañana y que venimos celebrando aquí en Radio Cadena Comercial desde hace ya como cuatro, en cuatro ocasiones hemos hecho Radio Maratón. Este evento se realiza para captar donaciones mensuales a partir de 300 pesos para darle sostenibilidad a los programas que FASI ha desarrollado para apoyar a las familias de niños con cáncer que hay en el Hospital Robert y Cabral. Actualmente nosotros tenemos alrededor de más de 470 niños en tratamiento activo. Desde el inicio de la pandemia, realmente... ¿470 niños? Entre seguimiento, sí. Seguimiento, continuidad. Y actividad, y perdón, y lo que se dice tratamiento activo. Cuando el último Radio Maratón fue justamente antes de la pandemia, de iniciar la pandemia, y desde el inicio de la pandemia a la fecha tenemos 255 casos. Durante todo ese año que el mundo se detuvo por el COVID, FASI no se detuvo y el cáncer tampoco. Nosotros diagnosticamos 98 casos durante ese año que el mundo estuvo paralizado. Una cosa, mi estimada, además de las cifras redondas de la cantidad, ¿tienen ustedes como fundación cifras específicas de la mayor prevalencia de cáncer infantil? Sí, la leucemia es el cáncer más común en los niños. Sí, sí, en niños, sí. ¿Y qué sigue? El tumor de Williams. ¿Ese es cuál? Es un tumor que hay a nivel de los riñones, generalmente se diagnostica. Sí, es sobre la cáncer renal de Williams. Exacto. Sí, es el segundo más común. Es el segundo. ¿Todos esos cáncer tratados a tiempo tienen una gran probabilidad de ser superados, de sobrevivencia? Se trata a tiempo con los medicamentos necesarios. ¿Cuál es el rango de edad? En todos los países, en el mundo entero, hasta un 98% es un rango de los tipos de cáncer. ¿Qué rango de edad, mi estimada? Desde 0 a 18 años atendemos. Generalmente en el hospital, en el Robert Hill, lo cogen como hasta los 16, 15, 16, pero... Pero, Alessandra, centrémonos para la actividad de mañana, finalmente. Sí, claro, claro que sí. Entonces, mañana vamos a estar aquí, un grupo de voluntarios grandísimos que participará para estar atendiendo llamadas. Es un radio, un tele-radio maratón. Un radio maratón, exacto. Nosotros, ustedes van a tener la oportunidad de pasar durante su programación habitual, cada cierto tiempo se va a pasar un pequeño audio de una familia, un testimonio de un niño de una familia. También pueden hacer entrevistas, ya sea voluntarios, doctoros, familias. También vamos a estar dando los teléfonos. Vamos a estar dando los teléfonos para que llamen y... ¿Cómo puede apoyar a la gente? Bueno, la donación es a partir de los 300 pesos, pero el que no pueda donar 300 pesos puede ser a través de tarjeta de crédito, de transferencias bancarias o de depósitos directos a través de la página web. Atención a la gente, hay mucha gente que colabora siempre, de manera hasta anónima. De 300 pesos en adelante. Sí, eso es menos que un pedazo de piso. Así es, menos que un pedazo de piso. Y con eso se garantiza salvar la vida del niño con cáncer. ¿A qué lo arrancamos mañana? A las 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana en el sol de la mañana? Sí. Y tenemos ya más de 800 niños sanos, libres de enfermedad, que hoy están viviendo una vida activa, saludable y productiva. Mañana nos vemos, Alessandra. Adiós mediante, entonces, tempranito, ¿verdad? Y después en la tarde con nosotros aquí, porque toda la programación. Aquí estaré. Gracias, Alessandra Matos Blandino, presidenta de la Fundación FACI, que es la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.